Este jueves 14 de marzo, cielos despejados con algún intervalo nuboso. Las temperaturas se fijarán en máximas de 25 grados y mínimas de 15. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 15 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del norte, fuerza 1 o 2, marejada o marejadilla. La pleamar será a las 4.04 horas y a las 16.27. La bajamar será a las 10.09 y a las 22.28 horas.